Y de cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo lo hiciste Pero en algún momento del trayecto, cambiaste Solo tengo la cabeza llena de alcohol, asfixiada de humo verde Tanto de polvo blanco en mi nariz, que distorsiona la realidad cambiando el matiz Solo espero algún día en la vida dejarme ser aprendiz Vivir en paz con los malos ratos pero a la vez feliz Orgulloso de que la llaga con su respectiva cicatriz A por razo se aprende, escúlpame, ódiame, escúpeme, maldíceme Solo destino y estar en esta barra Pero si no hay una señal, es imposible que haya conexión con el fight Que hay que no depende de mi solo, aunque le pongo harto esfuerzo para movimentar el camino Dime si no, estoy equivocado, cuantas instancias he madrugado pensando en lo que ha pasado Y terminando solución alguna sin encontrar nada Hasta que se asoma la mañana, cubriendo mi mente de sueño para no ser más mortificada Despierto del sueño al mismo infierno, afloran recuerdos intensos propensos Al colapso no hay lapso de calma, el karma retarda el dharma, se alarma el alma Y sin tranquilidad ni posibilidad de estar en paz ¿Y qué pasa? Si sigo en esta nota Si me has cambiado, ¿por qué tomarlo como derrota? Lo que si la mente es loca y de un lado para el otro rebota y rebota Como dice todo, moriré con mis propias bodas Sin importar que me recrimine, sin importar de mi vida que se elimine Aunque ya van varios inservibles que ya deseché Como falsas sonrisas, uno, dos, tres Es parte del caminar, tranquilo no podrás correr si no sabes dotar Como cálculos que jamás podrás descubrir Como alguien que brilla con luz propia jamás lo podrán apagar Como un genio subterráneo que no para de pensar Como dejar de seguir una creencia ancestral Como varios acertijos, no paro de meditar Tras que esta salida se abre otro mar Propenso oportunidades y desafíos A estas alturas solo en mí confío Y solo deseo con el destino de tener un round de boxeo Un round de boxeo Alegrame el día